Hola, ¿cómo estás? Soy tu amiga Noni, vivo aquí en la Ciudad de México y el día de hoy quiero acompañarse a esta aventura más de mi bello jardín. Te voy a llevar a Polanco, exactamente ahí en la avenida Nazarín, donde hay infinidad de tiendas, de lujo, donde hoy he visto muchas fachadas y visten de flores. Así acompáñame a conocer el lugar que te va a encantar. Pues espero que te guste el video, lo hago con todo el cariño y te voy a llevar a visitar lugares más bonitos aquí en la colonia exclusiva de Polanco. No solamente vas a mirar flores, sino te voy a llevar por riconcitos muy especiales de las casas, de las fachadas, de sus jardines que tienen aquí en Polanco. Del sonido de los pajaritos, de la vegetación tan abundante y de por qué aquí se decidió hacer el Festival de Flores 2024, que ya por cierto ya lleva varios años haciéndolo. Y bueno, aquí empieza la historia. Bueno, el Festival de Flores en Polanco inicia generalmente en primavera y tiene varias razones para visitar el Festival de Flores. Primero, para mirar hermosas exhibiciones de flores y plantas, participar en talleres y actividades relacionadas con la jardinería, descubrir nuevas tendencias de diseño floral y disfrutar de la gastronomía que se da aquí en Polanco. Al ver estas obras tan hermosas, florales, nos preguntamos, ¿quiénes son las personas que participan para que todo luzca y se vea radiante? Pues detrás de esto hay profesionales que trabajan para montar el festival con el objetivo de crear un espacio único donde los asistentes puedan disfrutar de la belleza de las flores, de las plantas, promover la cultura y la jardinería. Entre los profesionales pues están los jardineros, los paisajistas, los arquitectos, los decoradores, que detrás de esto hay mucho trabajo, muchas flores que trae para montar y ver estas obras de arte y que la gente venga y admire todas las fachadas que tú estás viendo en este momento, como estas flores tan hermosas. El montaje, imagínense, ¿a qué altura está? Y bueno, aquí participan muchísimas tiendas de lujo. Algunas de las tiendas de lujo que participan en el festival de Soco Bochanel, Gucci, Louis Vuitton, Tiffany, etc., etc., también vas a, a través de este video, vas a ver las fachadas de las tiendas más prestigiosas de la Ciudad de México. Aquí ven mucha gente que tiene mucho dinero y que puede disfrutar de las tiendas y gente que viene del extranjero y vienen a visitar aquí la Ciudad de México. ¡Mira la catarina, mamá! ¿No crees que sea una catarina? Creo que es un margen. Gracias. ¡Mira, mamá! En este, 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 este... ¡Mira, mamá! Y eso de ahí, que es un toro. ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! ¿Lo tienes, este, porquê? ¡Mira, mamá! ¡Mira, mamá! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Muy bien! ¡Está bien picada! ¿Verdad? Verdaderamente una gran experiencia el haber venido a este festival floral donde la gente de verdad feliz, admirando cada obra de arte floral y bueno, es un evento que se hace cada año así que en esta colonia que es muy hermosa, que es Polán Este festival está también planeado Y que aquí hay muchos profesionales como son los diseñadores florales, los arquitectos, los paisajistas, los horticultores y decoradores de eventos. Mi recomendación si a ti te gustan las plantas, las flores, la jardinería y tienes tu casa o tienes un negocio, aparte de que vienes a admirar la belleza de la naturaleza, puedes sacar ideas de cómo decoran sus casas, sus fachadas con flores, con jardineras, dar un paseo muy visual, muy atractivo y sobre todo sacar esas ideas para nuestros condominios, nuestras casas y ponerlas en la práctica. Siempre lo que es la jardinería es muy atractiva visualmente y también nos da una paz interior increíble para nuestro negocio, nuestra oficina o nuestra casa. El día de hoy mi bello jardín se viste de flores y bueno, como has visto en este video, te he llevado por los rincones más lindos que hay aquí en Polanco, donde aparte de que se viste de flores, puedes sacar muchas ideas, puedes venir a disfrutar de la naturaleza que hoy nos ofrece y más si estás en Ciudad de México. Y si no, ya sabes, prepárate para el próximo año, donde cualquier parte del mundo que nos estés viendo, anótalo y bueno, pues quédate hasta el final del video y espero que te guste. Hasta la próxima, tu amiga Noemi. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 a las plantas, a las flores, a los jardines espectaculares y a todo tipo de novedades que en la actualidad están muy de moda. Recuerda que Mi Bello Jardín es una empresa mexicana amante de la decoración y que va a cumplir con todo para traerte todas las novedades que están hoy en la actualidad. Gracias.